Esta estación fue inaugurada en 1938, ha servido de refugio para los moscovitas cuando los nazis intentaron venir a la Unión Soviética. Representa mosaicos de diferentes momentos de la Unión Soviética y está como a 36 metros debajo de la tierra. Ahorita como pueden escuchar, está llegando un metro, el sonido es fuerte. Me gusta, me gusta, es súper sencilla, está con columnas de metal, como pueden ver.